1, 2, Freddy viene por ti, 3, 4, cierra la puerta, 5, 6, como un putifico, 7, 8, mantente, despierta, 9, 10, nunca más dormirás. A mi tío se lo llevó Nahual, auténtico relato del rancho. Hablar de Nahuales no es solamente hablar de seres híbridos, unos que alguna vez pactaron con el diablo, por una especie de poder absoluto. Muchos de estos seres, con el poder facultativo de convertirse a placer, nacieron, otros se hicieron, y por último, unos más heredaron este don de la metamorfosis híbrida, en los ranchos y pueblos del territorio mexicano. Buenas noches, soy tu amigo Chemo San Juan. El siguiente relato que les quiero contar, fue compartido por un señor del estado de Tlaxcala, y está basado en eventos 100% reales. Cuenta la historia, que un día por la tarde mi tío Luis, me contó muchos relatos, todos basados en encuentros con Nahuales, que son personas que se convierten en animales, como cerdos, burros, gallinas, guajolotes y otros seres, esto para poderse llevar a otros animales. Pero de entre todos estos relatos, hubo uno muy bueno, uno que nos llamó fuertemente la atención, y dice así. Recuerdo que esto me lo contó, en un día de esos por el mes de Semana Santa, justo cuando crucificaron a Jesucristo, y pasó allá por un ranchito llamado Apisaco. Ese día, iba mi otro tío, y un señor, allá por el camino, a dejar su leña, esta la vendían para hacer pan. En ese momento, se encontraron de frente, en su camino, con un burro, uno que iba muy bien cargado en su lomo, con un cerdo, unos guajolotes, un borrego, pero pues no traía dueño o jinete, y al verlo por allí deambulando, el compadre le dijo a mi tío, Mira Pancho, ese burrito anda allí caminando solo, y se mira como que no tiene dueño. Aparte, fíjate bien, viene bien cargado de animales. ¿Cómo ves, me lo robo Pancho? Esa noche, ambos se habían echado unos tragos de mezcal, y andaban un poco alegres, pues no era mala idea lo que le propuso Nacho a mi tío, pero cuando ambos se acercaron al animal, con la intención de robárselo, vieron que este extraño burro no tenía cola, y ya de cercas, era del tamaño anormal, con rasgos familiares, como por ejemplo, notaron que este tenía una mirada humana, y que el cochino, los guajolotes y los animales que traía en su lomo, no venían amarrados, era como si estuvieran hipnotizados. Cuenta mi tío Pancho, que cuando el burro los miró allá a medianoche, este temeroso se echó para atrás, y se puso nervioso. Quiso correr, pero el compadre de mi tío no le dio tiempo de huir, y sacó su látigo, y estando borracho, este señor le dio tres golpes al burro, como para don Marlo, y ante tal dolor, el burro comenzó a hablar. Espera vecino, por favor, ya no me pegues. Si dejas de pegarme, no te haré daño, te lo prometo, y es más, puedo compartir parte de los animales que me acabo de robar con ustedes. Dicen que al escuchar eso, el tío y el amigo, hasta la borrachera se les quitó. Ah, entonces, eres un nahual, exclamó el compadre. Bueno, está bien, y el nahual contestó. Miren, como sabrán, corrieron con buena suerte, porque de los tres diferentes tipos de nahuales que habemos, yo soy uno, pero de los buenos, ya que solamente robo para vivir, y no daño a nadie. Así que en agradecimiento, a que no trataron de matarme, vecinos, pues los espero al rato, después de que amanezca. Ya cuando regresen de vender la leña para el pan, pues pasan por allá, a la orilla del pueblo, y preguntan por la casa del tío Melitón. Los dos compadres se quedaron sorprendidos, y confiaron en el nahual, al que ya no molestaron y dejaron que siguiera su camino. Cansados de cargar su leña, ya de regreso, los dos compadres se acordaron de la dirección del supuesto nahual, y fueron a buscar la casa. Caminaron como una hora, y preguntando llegaron a un pobre pueblito, en donde tenían fiesta, ya que don Melitón estaba celebrando el cumpleaños de su hijo menor, y le preparó barbacoa y carnitas. Los compadres tocaron la puerta algo sorprendidos, y se les acercó el supuesto nahual, pero convertido en humano, quien contento de que vinieran a la fiesta, los invitó a pasar a la mesa, los sentó, y allí les dio de comer ricas carnitas, chicharrón y barbacoa. Después de comer, y de tomar mezcal, a cada uno les regaló una pierna del marrano, con la que se fueron muy contentos a su casa. Cuenta mi tío, que ya de regreso era algo de noche, y al pasar por enfrente de la casa del supuesto nahual, de riojo miraron algo que los dejó sorprendidos. Resulta que de allí enfrente de la casa, salió un enorme perro, como de dos metros de estatura, el cual caminaba en dos patas, y al verlos con las carnes que les regaló el tío Melitón, este nahual les pidió un poco, porque tenía hambre. Del susto, se les pararon los pelos de punta, y se les puso la piel de gallina a los compadres, y no supieron qué hacer, ya que este era otro nahual, pero de los malos, porque allí les mostró una impresionante hilera de dientes, y un musculoso y enorme cuerpo, parecido a un lobo, pero este les lanzaba gruñidos, como queriéndolos morder. Los compadres se quedaron tan asustados por el perrote, que ya no se pudieron mover, y este ser les quitó la carne, aquella que les habían regalado. Por su parte, mi tío se orinó del susto, y se quedó engarrotado por un largo tiempo. Cuando se largó ese nahual malo, como pudieron salieron de ese aterrador rancho de nahuales, que por cierto existe, en alguna parte del estado de Tlaxcala, pero prometieron no divulgar el lugar preciso. Los dos aterrados compadres, caminaron como dos horas, y llegaron a su casa antes del amanecer, donde le contaron a su familia todo lo sucedido. Por su parte, al día siguiente, salió muy de madrugada mi tío, para cortar leña, ya que tenía otro pedido, pero quedó aterrorizado, porque de nueva cuenta, por allí en el camino, allá por el monte, de regreso vio pasar de nuevo, alíferos perro, pero ahora, iba reando a un burro, el cual venía bien cargado de costales de maíz. Era tanto el peso, que hasta el burro se doblaba. El nahual malo lo miró, pero lo ignoró, como sabía quién era, éste no contaría nada. Mi tío se quedó tan sorprendido, que no podía creer lo que miraba. Pasaron los días sin novedad, y no se supo de que alguien fuera lastimado o agredido por algún animal desconocido, así que todo estaba tranquilo. Como el tío estaba temeroso de volver a encontrarse con el perro nahual malo, optó por cargar su machete para defenderse. Señor Chomo San Juan, de esto que les cuento, corría el mes de marzo del año de 1957, en los ranchos y llanos del estado de Tlaxcala, en México. Desde que ese nahual se le cruzó en su camino a mi tío, éste siempre traía su machete listo para defenderse. Al tercer día regresó, como siempre, de su trabajo, y que se va encontrando a otro perro caminando en dos patas, allí cerca de su casa. Para colmo, estaba oscuro, y este perro se estaba llevando al burro de mi tío, pero cargado con su maíz. Temeroso y sin pensarlo dos veces, le metió al perro una chinga, y fue allí que este otro perro habló, espérate, ya no me pegues compadre, te digo que te esperes. Justo cuando estaba por darle un machetazo en la cabeza, el perro tiró al tío y salió huyendo. Mi tío no podía creer qué diablos estaba pasando, pues ahora su compadre Nacho tenía días de no aparecer, y resulta que él también era un nahual. Con miedo, al día siguiente, fue a buscar a su compadre, y allí se enteró de que el raro y flaco perro, aquel que le estaba robando su burro, efectivamente era un nahual, pero también era su compadre, y se dijo entre sí, Dios mío, mi compadre es un nahual, y le metió una chinga, sin saber quién era, esto no me lo perdonaré. Cuentan que el tío duró mucho tiempo enfermo del susto, dicen que era como si hubiera visto al diablo, y también no entendía qué pasaba con su compadre, pues era su amigo, es más, era su hermano del alma, y allí se lamentó de haberlo golpeado. Por su parte, el tío empezó a agonizar, se enfermó y murió extrañamente, unos dicen que fue el mal del susto, pero en la familia cuentan que a mi tío se lo llevó un nahual, gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales del señor Gabriel Coatianskitz Caguante. www.com Gracias.